¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia El programa de atípica de Carlos Alarraki se rompe, ¿Por qué? Porque la señora senadora Xochitl Galvez los manda al carajo los manda al diablo porque ya dice cumplí mi ciclo, ahí nos vemos y claro, esta noticia delante de estaba Kenia López Rabadán pues quedó muda ¿Muda por qué? Porque no se imaginaba que Xochitl Galvez dijo, ya me vieron ahí se ven, porque se me voy a hacer campaña para jefa de gobierno y puso una cara Kenia López Rabadán, y caray lo peor amigos y amigas que el periodista Heito Aguilar Camín dice, Camín perdón señala, dice, que a Xochitl Galvez no la quieren en el pan porque hay demasiados intereses internos y esto lo sabe Mago Cortés esto lo sabrá Xochitl Galvez caray, creo que es una noticia que debe saber Xochitl Galvez, que debe estar enterada pero al parecer no lo sabe así que veamos esta parte de la entrevista donde Xochitl dice adiós y Kenia López queda muda veamos yo aprovecho para decirles que me voy a retirar del programa un rato no sé cuánto voy a dedicarle el resto el tiempo completo para buscar ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México me queda claro que tengo que caminar todavía más las calles tengo que salir más estoy bien en las encuestas pero quiero estar mejor entonces estaré fuera un rato y pues estamos en contacto las quiero mucho mi querida Kenia Kenia y yo nos vamos a poner de acuerdo aquí nadie se va a pelear aquí nadie se va a pelear el otro día me sentí con tabuada y he hablado con Lía que son los candidatos visibles al menos que han levantado la mano y Margarita no pero yo no he levantado la mano para la jefa de gobierno para la jefa de gobierno no 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 o sea no me he descartado pero no no ah vale vale o sea no me encarten pero no me descarten es muy claro no visible o sea y bueno sí creo tener una gran oportunidad sobre todo tengo propuestas muy claras y creo que lo que ganó en España es quién propone no solo quién critica entonces yo quiero hacer una serie de propuestas muy concretas de cómo sacar adelante esta ciudad creo que es lo mío estoy convencida que la ciudad lo que necesita son soluciones de fondo en el tema del agua en el tema de la movilidad en el tema del empleo y entonces pues quiero meterme de lleno gracias pues mucha suerte mucha suerte mucha suerte esta mesa la iniciamos juntas con Lili Lili anda con el país exacto hemos ido digamos cambiando no sé si evolucionando no sé si evolucionando pero hemos estado por supuesto cada vez que nos sentamos aquí queriendo darle lo mejor al público lo mejor al auditorio que te vaya muy bien yo lo único que creo es que aquí en la Ciudad de México no nos vamos a pelear aquí nos vamos a poner de acuerdo nadie se va a ir a otro partido nadie va a andar buscando agua para su molino todas nos tendremos hoy me preguntaron la contramanera justamente y si usted no es la candidata y dije a ver aquí nadie nos vamos a pelear por supuesto que hay una prioridad por encima de los intereses de cualquiera de nosotras y de nosotros claro pero no hay que pelearnos yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo necesitamos nadie pelear necesitamos construir y por supuesto si algo quieres un día contarnos aquí estaremos para que venga Héctor yo creo que este enredo tan múdico que estamos hablando refleja muy bien el enredo en que están las diligencias partilarias porque tú ponías en tu artículo tienen primero que nada ellos compromisos con sus ranchitos con sus grupos internos del PAN del TRI desde luego del PRD en lo que toque de que no pueden pasar por encima de esos intereses específicos para nombrar candidatos no pueden abrir la elección porque se les desgajan los partidos no pueden abrir la elección de la Ciudad de México vamos a poner el caso con una candidata obvia que es Xochitl Galvez porque los sanistas de la Ciudad de México no la dejan pasar aunque conceden casi todos ellos que ganaría la elección exacto pero no la dejan pasar entonces la situación del dirigente del partido es muy complicada porque necesita un buen candidato pero al mismo tiempo necesita aceptar todos los vetos de todos los grupos que están en su partido y ese es el enredo talbúdico que traen tremendo no pueden bueno así como está no se ven muchos más porque no está abierta la puerta entonces no los puedes ver si no está abierta la puerta no los puedes ver no los puedes probar no los puedes enfrentar a la ciudadanía entonces no hay más son puras hipótesis bueno pues que Xochitl Galvez podría ser también para la presidencia quien sabe si no la dejan pasar para el PAN no la dejan pasar para la Ciudad de México porque la van a dejar pasar para la presidencia ahí también es parte de lo que recopilé para dar esta información de la señora Xochitl Galvez así es si se dieron cuenta Kenia López Rabadán quedó muda o sea no se esperaba que Xochitl su amiga se adelantara y le dice ahí se ven porque me voy a hacer campaña casi aduciendo que ella será la candidata en un programa de donde también en un programa de Televisa pues dicen que ni más que hay muchos intereses en el partido del PAN y que al parecer no tienen contemplada a Tochigabe para jefa de o sea candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de México y esto pues prácticamente como le dije en un principio lo tiene lo ignora la senadora o es que como se maneja en el PRI en el PAN dan estocadas así sin avisar pues no sabemos si es una parte de estar jugando con los intereses de la carrera política de esta de esta senadora pero también vean la cara que puso este Kenia pues fue en seco estaba muy desincajada estaba pues pues incómoda en la palabra incómoda porque no se esperaba que dijera pues ya me voy a ir y iba a desertar en el programa de Carlos Galarraqui que también es otro programa diseñado para golpear al presidente López Obrador en fin amigos los cambios están haciendo ya paulatinamente ya los los que se sienten candidatos unos precandidatos unos que tienen aspiraciones siempre están pues así moviendo los hilos de un momento de un lado a otro con el único poquito de decir y dar este exhibir que quieren llegar a ser este funcionario del gobierno y esto cae a colación porque a través del tiempo que estuvieron como senadores senadoras esta Kenia y Xochitl y Gálvez que son prácticamente muy amigas que se dicen muy amigas pues realmente dejan mucho que desear en su perfil y en su manera de llevar a cabo la política en la cama de senadores y se volvieron muy revoltosas volvieron un gallinero volvieron un mercado la cama de senadores además solo se dedicaban a gritar y si Xochitl dicen que las encuestas está arriba de esta panista pues caray va bien que haga su luchita pero le voy a decir una cosa está de por medio que decida Marco Cortés Marco Cortés porque tiene muchos intereses dentro del partido dentro de sus afiliados porque hay ya ciertos personajes empresarios que quieren llevar a un candidato o candidata pero que esté comprometida a los intereses corruptos así que todo esto es que realmente tendrá mucha convicción como dice Xochitl y Gálvez pero al parecer no llega la expectativa no le llene el ojo a los inversionistas a los que van a pagar su campaña a los que están detrás de este régimen político que solo intentan llevar a cabo intereses personales así que estaremos pendientes amigos y amigas hasta donde va a llegar Xochitl y Gálvez hasta donde Marco Cortés cederá ante los intereses de los que están detrás de este partido político porque no olvidemos que también está el PRI el PRI de Alejandro Moreno entonces hay hasta cierto punto una podría darse un choque se podría desbaratar y quedar pues prácticamente pues rota esa coalición esta alianza que al parecer quieren mucho a México y solo que les interesa son intereses personales vale la redundancia así que amigos y amigos seguiremos de cerca a Xochitl y Gálvez para darles información a ustedes a los amigos de la ciudad de México claro por supuesto y lo más importante amigos no se confíen de los panistas porque estos panistas son terribles así que amigos y amigas yo así finalizo los invito a que me regalen su poderoso like que compartan esta información y se suscriban a su canal Legión Vanguardia nos vemos en una próxima emisión adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.